Hay una nueva capa en el horizonte. Un nuevo lanzatelarañas. Y ahora, un héroe se agreja. Aunque es debilucho. ¿Es una broma? Si algo he aprendido en mis años como niño, es que no tienes ningún control sobre tu vida. ¿Quién está emocionado por el viaje en auto de los jefis? The 20th Century Fox. Una nueva generación de debiluchos sale a las calles. Él es Greg. ¿Quieres una? Oye, Greg, no atraigas a las aves. Oye, solo hay una. Conseguí una pizza de microondas. ¿Rodrick? Eso es una caja fuerte. Y la disfrazaron de microondas. Rowley. Manny. Ganás el primer premio, hijo. ¿Qué te parece? No puede ser. Mami y papi. La primera regla de un viaje en auto es que el conductor es el DJ. Yo, tell me what you want, what you really, really want. Tell me what you want, what you really, really want. I tell you what I want, what I really, really want. No, por favor. No, por favor. Oigan, está bien. Ya. Muy pronto. Esto es perfecto. Nuevos lugares. La expo de videojuegos es en Indianapolis. Y está a unos centímetros de distancia. Oye, así no funcionan los mapas. Cambiando destino. Nuevos rostros. Voy a acelerar. Oigan, ¿qué hicieron? Nuevos retos. Oh, pero qué lindo. Él sabe ir al baño mejor que tú, Greg. ¡No puede ser! Diario de Greg, un viaje de locos.